Arribó al municipio de San Vicente del Caguán un grupo de campesinos procedentes de la vereda Girazones, allí a la plaza de ferias, allí se encuentra nuestra reportera Jimena Cifuentes. Adelante Jimena. Así es, David, estamos aquí en la plaza de ferias de San Vicente del Caguán. En este momento acaba de arribar un grupo de campesinos de las diferentes veredas de la cordillera. Estamos acá con uno de ellos, el cual nos va a dar explicación de cuál es el motivo, del por qué están en este lugar y cuál es su objetivo. De aquí en adelante. Mi nombre es Javier Gutiérrez Cleves, fiscal del sexto núcleo de la zona de influencia de Azcala. Vemos que hay un determinado grupo de campesinos acompañándolo. ¿Cuál es su objetivo en este lugar? ¿Qué van a realizar? Bueno, el objetivo es apoyar la manifestación campesina que se ha venido programando a nivel o con el sentido propio de defender nuestros derechos y nuestro territorio. ¿El grupo de campesinos se va a establecer exactamente acá en este sector de ferias o se va a desplazar hacia otros lugares de San Vicente, entradas de San Vicente? Por supuesto que sí nos vamos a desplazar hacia algún lado, pero todavía no tenemos exactamente el sitio hacia donde nos vamos a desplazar. Por el momento vamos a estarnos acá concentrados y esperando orientaciones de la mesa directiva de los campesinos. Se tiene un conocimiento de que vienen muchos más campesinos a apoyar esta labor que ustedes están realizando, esta protesta que ustedes están realizando. ¿Cuántos más? ¿De cuáles veredas? ¿De qué sectores más vienen? Pues es difícil dar números exactos, cifras completas, pero sí sabemos que hay muchas organizaciones, alrededor más o menos de 40 organizaciones, incluidas CAL, que se divide por 7 núcleos. Y por supuesto que nosotros del sexto traemos nomás 219, pero cada núcleo irá a colocar un número más o menos determinado y posteriormente pues igual las otras organizaciones sociales y campesinas como se ha venido manejando el término de apoyo. Estamos acá con otro líder campesino. Hace poco la fiscalía emitió una sentencia en la cual prohíbe la venta y la comercialización de ganado. Sí, en este momento pues a nosotros nos llegan los comunicados que expende la fiscalía y en eso está bloqueando la economía de San Vicente del Caguán, que por el cual nosotros siempre lo que hemos tenido, lo que nos sostenemos es la ganadería. Y en el momento está diciendo que todo el ganado que se encuentre en el parque Tinigua y Cordillera, los picachos, que queda totalmente bloqueado, tanto como las vacunas en el ICA, como los préstamos en el banco. Y otras, que no podemos vender el queso, no podemos vender la leche, que por el cual con decretos van a prohibir a las empresas que por el cual nos compran eso. Entonces nosotros, ese es el llamado que le hacemos al gobierno. Que si nosotros vivimos de eso dignamente, que no hay cultivos ilícitos, ¿por qué nos va a tirar la economía al suelo? Que se dé de cuenta que nosotros somos campesinos que por el cual expendemos leche y carne para diferentes partes del mundo, porque esto es lo que mueve el comercio san vicentuno. Hace pocos días se dio a conocer por los medios de comunicación, el ministro de defensa daba a conocer o decía que algunos campesinos que habitan esta zona eran de las disidencias del ARFAR o pertenecían a estas disidencias del ARFAR. Bien, por esa pregunta que usted me está haciendo y por ese mismo motivo es que nos miramos en el deber de hoy en día estar aquí haciéndonos presentar por los medios de comunicación y para que lo sepa el mundo entero que ese es un idioma y lenguaje que ha manejado el Estado. En este momento nos está tildando de que nosotros somos financistas y que hacemos parte de las disidencias del ARFAR. Cuando aquí todo este grupo de campesinos que ustedes pueden observar, somos campesinos que habitamos nuestra zona y que no tenemos ningunos con eso, con algunos grupos armados que puedan existir. Bueno, de todas maneras, pues muchas gracias a este medio Noticaguan y también a la administración municipal encabezando por Julián Perdomo, que en este momento también ha sido una gran parte que ha demostrado su gesto de dolor con lo que pasa con su pueblo. De todas maneras, muchas gracias, estimados, sinceros abrazos y aquí estamos para reclamar nuestros derechos. Bueno, David, así de este modo estaremos pendientes y atentos para informarle a todos los ambicenturnos el transcurrir de esta noticia. Informo para Noticaguan, Jimena Cifuentes.